Wow, estoy sorprendido, primera vez que he visto el beso más largo en un matrimonio Pero veamos, aquí está con ustedes, adelante Sin duda le hemos pasado súper bien, cada detalle cuenta y ha hecho de esta noche algo mágico Comenzando de la música, los detalles, la pirotecnia, cada momento sin duda hemos disfrutado Un agradecimiento a Eventos Mari de Colomi, Doña Maricita que se lució con todo Realmente miren esta decoración, no, impresionante Han sido más de tres días que le ha demorado realizar pero valió la pena, hermosísimo Felicidades Jaimito, Doña Mari Parte del Vals y claro todo el equipo de Fiesta Popular Bolivia Es momento de bailar, se dijo Una noche de 10 junto a Son Lirios y el grupo Elipsis Se lucieron con todo, felicidades Bueno, hay que prepararnos entonces para celebrar el segundo aniversario Y aquí les doy un chismecito Para el segundo aniversario, el próximo año Ya nos han adelantado que va a llegar esta agrupación No, prepárense Soy Luis Fernando Guzmán Dale like y comparte este video Un abrazo y felicidades Don Mario Chocalla y Señora Marleni Que Dios les bendiga Fiesta Popular Bolivia